Esta página muestra una tabla en la que se aprecia que desde 2014 a 2010 esta gerencia, la única gerencia que nadie, esta gerencia consiguió superávit en sus cuentas superávit de 2.200.000, 4.000.000, 4.000.000, total de 2010 a 2014 esta gerencia, con la crisis económica, tuvo un total de un superávit de 14.000.000 de euros 14.000.000 de euros No creo recordar que el objetivo nacional pública, la privada, no es superávit, no es que le da beneficios para enriquecer a determinadas oligarquías y determinadas familias, que garantizar un derecho constitucional que es derecho a la sanidad. Este es el objetivo de la sanidad. Esto es traducioso y tiene un error. Tampoco creo recordar que esto no es gratuito. Esto es lo que nos trae la situación que vivimos actualmente. Esto se basa, se basa en recortes. Y dijérmelo, de Fuinismo y Contrerilla, que son recortes. ¿Recortes en qué? En personal. Personal que no se sustituía. Personal que se olvidaba hacer jornadas muy curiosas, como la famosa, me perdonaba, pero no soy por su nombre, pero la famosa Pulina. Personal. Esos son recortes en fármacos y en fármacos que no se administraban. No me refiero a maldita y cero, no podemos hablar quizá más del arte. Hablamos como algunos antineoplásicos que no se administraban, porque eran muy caros. No porque se pudieran administrar o porque realmente nuestro personal no supiera que salió en recortes, sino porque eran muy caros. Y se mandaban fuera solamente por eso, con una economía más entendida. Esos recortes en tecnología. No se llevan más de ocho años, sino más, sin inversiones tecnológicas serias. Se han cambiado el convivio, se han reconocido que la información tecnológica sea lo que nos dio. Y eso, causa aburrida. Y la aburrida es la que estamos ahora viviendo, la que estamos tratando de solucionar. Eso fue lo que nos encontramos, las famosas cinco bienes desastrosas de las que nos encontramos cuando llegamos. ¿Y qué es lo que hicimos una vez centralizados y nos tomamos la obra? Lo que hicimos son ustedes porque es, bueno, voy a decir que inmediatamente, obviamente, estas 5D directamente actuará en la parte más general del sistema de sanidad de espera. La biográfica también tiene usted ya su dossier, que es un evolutivo del número reactivo del número de pacientes de esta espera en diciembre de cada año, desde 2005 hasta 2012. Desde 2005 hasta 2008, más o menos, está estable sobre 1.000 pacientes de esta espera. Desde 2008 es la revalutación, por su manera oficial, de acrisis con la fiebra del hombroel. Y el efecto de esos reportes nos hizo operar rápidamente. Esta espera se incrementó en la pendiente de casi 55 grados, de 55 grados disparales. Por su momento, posteriormente se redujo un pelín, un 3 mesetas. Este último punto es el nuestro. Es el nuestro. Es la única vez en estos últimos cinco o seis años en la que esta espera, por fin, se reduce sin esperanza. Comentaba que una vez caracterizado, lo que hicimos es evitar lo que se ha hecho hasta el momento, improvisar y desarrollar un plan de trabajo a cuatro años, que se ha hecho aquí sobre dos meses. Un plan de trabajo a cuatro años, clarificado. La verdad es que esta parte de este plan se ha quedado truncada, porque es un plan de trabajo a cuatro años, no a 15 meses. Pero es verdad que también hemos hecho mucho, muchísimo. Pero vamos a intentar resumir, porque es tanto que no podría, ya tiene varias horas, sinceramente, hablar de la suya. El plan de trabajo recoge cinco líneas de estampación, que las leo y distribuyan por dos pinceladas, y uno de los más infinitivos que una de ellas. Por cierto, con un sexo activo, no aburrido. La primera línea habla de mejora de la financiación. La segunda, de listas de espera. La tercera, la mejora de las infraestructuras y de la tecnología. El cuarto, de mejora de la calidad percibida por el usuario. La tercera, de mejora de el sistema laboral. Voy a empezar un poco a nombrar las cosas encima. Insisto que esto es mucho más amplio, pero más importante. Mejora la financiación. Como decía antes, la finalidad del sistema acelerado público no es repartir dividendos. Eso está bien, está privada. Tenemos otra finalidad que es garantizar una especie sanitaria digna y calidad a nuestros ciudadanos. Y eso se consigue, y además, una obligación inexcusable. Una responsabilidad por todo un gestor, cualquier gestor público. Algo que tiene que ver siempre. El sanitario es garantizar la continuidad, garantizar la supervivencia, garantizar el sistema sanitario. Eso se consigue tener mucho cuidado con lo que se gasta. Lo que se gasta. Siendo muy eficiente. Ya veremos algunos ejemplos de medidas muy eficientes que hemos tomado en este año. Y tratando de ahorrar. Pero el ahorro no se puede realizar como se ha realizado hasta el momento, hasta que quedamos en la gerencia. Es un ahorro muy involucrado. Ahorro personal, ahorro fármaco, ahorro... No es la forma. Nosotros hemos apostado, que hemos apostado el impuesto en marcha, además. Un ahorro que es mucho más inteligente, para hacer una falta de modestia. Y mucho más justo. Un ahorro 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 de cuatro. Cuatro medidas tomadas. Algunas están ya totalmente puestas en marcha. Otras se nos han quedado... La asociación de los bienes empleos. Se nos han quedado ahí por falta de tiempo, pero que están también ya estados usadas. Se ha preparado la consejería. Decir otra cosa. Que sería un error. Un disparate. Es cataloso. El principio deberían terminar de sufrir. Cuatro medidas a mano pincelada. Hablando de la asociación magnética, por ejemplo, nosotros tenemos tres estudios independientes que han hecho por un lado. Un hecho por el mismo. Otro hecho por la gestión del centro. Y otro hecho por la gestión de la empresa privada. Que demuestra que tener su asociación magnética propia en su centro, mejoraría el año que se impide. Con respecto a la fórmula actual de la asociación magnética, en dos centros privados de la isla. Es decir, que nosotros amortizaríamos un aparato en tres, cuatro o cinco años. Es decir, el País de Canarias iba regalando un aparato de la asociación magnética de cinco años desde el tiempo inmemorial a privada. Eso es inaceptable. Este aparato nos ahorraría, en los casos, 500 mil euros. En el estudio más optimista y en la pesimista, 200 mil euros. Pero es un ahorro neto. Y ventaja añadida. El aparato está ahí in situ en un hospital. El señor que viene con un residente de la asociación de la asociación, y llevarlo a no sé qué y volver con los riesgos inherentes a su hijo. En el caso de la medicalizada, encima de la medicalizada, te la bloqueas, como muy bien los sindicatos, desde este año han ido avisando y formando la aprobación. Tiene razón, ese es el asunto. La asociación tiene que salir. La asociación estuvo en nuestros dedos, en el punto después de los dedos, hasta el 7 presupuestario precipitado de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Teníamos ya la mesa de contratación prácticamente montada, el pliego de inscripciones técnicas, lo teníamos todo. Pero la asociación de la hacienda por recortar el déficit, hizo que la Dirección General del Producción Económico nos quedara al proyecto y nos quedamos a los penales. Posiblemente en enero, lo reunimos con Morena, y el saqueo de los compromisos. Uno de ellos era este, la Dirección de Sacanéutica. Y un cuanto más que esto les comentaré. Otra forma similar a ahorrar dinero, con esto nos abrimos un torno a 300.000 euros, que es la instalación de nuestro centro de energía geotérmica. Tenemos también un estudio de habilidad, que está instalada en la planta de energía geotérmica en nuestro centro, y nos lleva ahorro anual de 500.000 euros al año. Es un millón de euros. Además, de ser coherente con la política ecológica de la isla, con la salud que está haciendo a la de la ofera, y con todo lo que ustedes quieran. Pero el ahorro producto es, es que nos subimos un millón de euros al año. Otra cosa que está ya en marcha, eso está pendiente de que se apruebe, porque la inversión está fuera de nuestro alcance. También está hablado con Morena, también lo veía como uno de nosotros. Pero eso era para años de minera, porque este año no, era más urgente la resonancia, era más urgente el escane, una cosa mucho más urgente que la gente. Eso era en un segundo tiempo. Prácticamente las primeras acciones que hicimos para racionalizar el ahorro y la eficiencia, lo que muchos de ustedes habrán recibido, es el aviso de los pacientes, y ante SMS, el día previo a la consulta en el hospital. Esa tontería, nos supone un ahorro anual de 378.000 euros. ¿Por qué? Nosotros nos cuesta la primera visita, a la consulta, 141 euros, y una sucesión 88. Y vaya, o no haya pacientes, nos cuesta igual. El médico está allí, la enfermedad, el agua, la luz, la limpieza, se sigue cruceando, nos cuesta igual, vaya y no vaya. Nosotros tenemos un índice de ausentismo, o sea, de pacientes que eran citados que no parecían, de un 9%, y lo hemos reducido en un 7, un 7, un despico. Y esa reducción, supone un ahorro de 378.000 euros. Podría continuar, pero ya con esas medidas, la resonancia, la geotécnica, los SMS, y la presión de plantilla, importante, nosotros tenemos un problema ahora mismo de plantilla. Nuestro plantillo orgánico son 335 empleados, pero en total, los empleados que nosotros podamos trabajar son muy pocos, porque hay 700 empleados, que han sido contratados como eventuales, como refuerzos, y eso supone dinero para nosotros. Cuando tenemos un empleado bien contratado, contratado por plantilla, parte de la nómina es pagada por fondos europeos. Cuando tenemos un eventual, o un sustituto, o un esfuerzo, la nómina entra al empleado, es pagada por la jereza. Si nosotros no somos empleados, que aún son del siglo pasado, del 1990 y pico, que hemos contratado de año a un año, lo hicimos fijos, si la plantilla se actualizara de forma realista, como estamos estos, eso nos aportaría un ahorro de 700.000 euros al año. Si sumamos 300 de plantilla, 300 de SMS, 200 de esta resonancia, y un millón de las energías térmicas, eso suma 2.000 euros de euros, más o menos. 2.000 euros de euros, que nos ataríamos con medidas de ahorro, en los que no lesionamos los intereses de la población, la resonancia no lesiona el interés de nadie, no lesionamos los intereses de los trabajadores, por lo contrario, tenemos contratos estable y buenos, y es un ahorro como hay que hacerlo, no como hace anteriormente, a base de explotar a los trabajadores, y hacer obras raras, y no. El TK se encuentra, parto a comparar, y vuelvo a nombrar por el nombre que tiene coloquialmente, las obras faulinas a esta gerencia, les suponía, hasta las quitamos, o las quitamos, no, estoy muy invitada con tema legal, suponía un ahorro anual de 700.000 euros. 700.000 euros, pero, insisto, ahorita los trabajadores a jornadas no adecuadas, como el enfado, el malestar, eso se refleja en los pacientes, 65.000 euros, nosotros necesitas despeda. Este es, quizás, el problema más importante, porque los ciudadanos viven con mayor intensidad, claro, como decía, grito a que, perdón, la parte que nos toca, la parte que nos toca, a los pacientes que van a esperar, los seis meses, para ser operados, pero es un problema importante. Es un problema complejo, porque si alguien tuviera la bonita mágica, ya lo arreglamos. Es un problema complejo, y nosotros lo hemos afrontado desde diversas frentes. Por ejemplo, un problema que había era las faltas profesionales, claro, se sustituían, se contrataban, y había servicios, también, por debajo de su plantilla orgánica, pero no, porque nunca habíamos podido contratar, sino porque el trabajo laboral no era favorable. Pero en el caso del trabajo, por ejemplo, está en abarismo completo. Ya entramos en el pasado, hubo algunos tiempos, algunos momentos, en el que incluso había uno, no me aseguramos de estar en los trabajadores, sobre plantillas, porque ya no nos interesaba mantener esta esfera, que empezaste, pero queríamos mejorarla, y por eso había que operar, sobreoperar, y no podíamos sobreoperar, con una plantilla. mermada, o equilibrada. También hay problemas tecnológicos, por ejemplo, por seguir con un ejemplo de trabajo, que es el ejemplo paradigmático, de esta esfera, desastrosa, que ha mejorado espectacularmente. Aprovecho para agradecer a todos los cirujanos de trabajo, a toda casa, pero esto es lo que yo pongo por ejemplo, porque es lo más llamativo, era lo peor, y ahora mismo es, de lo único que sumo, donde quiera que voy. Y eso es que la se había operado como, vamos, muy bien. Y ese es el problema también de tecnología, por ejemplo, con un ejemplo, recuerdo, que tenía una cosa, aparte se llama, mandito isquemia, que es cuando hace una cirugía, que salga mucho, aparte lo comprime, la rita que salga. Había uno que estaba bien, y había otro que estaba rebotado. Y el problema es que, no puede usar el mismo tipo, porque si estropea el primero, tenía que usar otro rápidamente, antes de que tuviera la desgracia. Por eso, condicionaba mucho la cirugía, porque no podías operar el mismo día, dos cosas que necesitan, mandito isquemia, porque hay que deslizar. O sea, que ese encaje de un hilo, era muy ineficiente, hay unos cuerpos, en otros, el centro quirúrgico, por culpa de, alguna cosa, como esa. Directamente compramos eso, compramos una, una cesadora, o varias cosas, y por eso, se mejoró, aparte de que eso también, a los tematólogos, que sentíamos, que no se han hecho, porque, porque, habitaciones anteriores, no hacen caso, necesitábamos de tu esquema, sí, sí, ya, ya, necesitábamos de que sí, ya, ya, pues también son, que se llevan motivación, y el estímulo para, hacer lo que han hecho, pegar, por encima, de lo, de lo que, lo que, haya sido nomás. también había problemas, eh, organizativos, por ejemplo, eh, nosotros hacemos tipo de cirugía, una cirugía tradicional, operar al paciente, o sea, la planta de cirugía, pero la animación, la planta de cirugía, y ahí está, un día, dos días, tres días, depende de la operatoria, de cada patología. En la primera vía, que tenemos cirugía, se va a solicitar una laboratoria, que consiste, eh, en, tu operas, vas a una sala, se va a solicitar una laboratoria, y seguimos de una tarde, te vas a tu casa, por la mañana. La CMA cerraba a las quince horas, si el paciente tenía que estar cuatro, cinco horas en CMA, significa que no podía durar, después de, pues, las quince, después de las diez, las nueve, con lo cual, eso limitaba mucho la CMA, la CMA es una cosa muy, 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 muy eficiente. ¿Qué hicimos? Obvié el horario de apertura de la CMA, hasta dieciocho horas. ¿Y cómo hicimos? ¿Por qué no costara nada? Simplemente jugando dos turnos de enfermería. Antes de entrar a las ocho, diciendo a las tres, tres y media, y después, para entrar a las ocho, y para entrar a un peli más tarde, las doce, pero lo ampliamos, sin, sin, suponer un gasto extra. A mí me, me dio mucha risa, porque fue lo que me dio, cuando, en la reunión del 2 de agosto, porque eso operaba con los gestores, que no supieran, los milagros que hacemos, ese tipo de medidas, para mejorar las cosas, sin gastar, se caería cada vez más. La CMA, y, todas estas acciones que he comentado, y muchas más, han tenido éxito. Yo les enseño la gráfica anterior, en la que, por primera vez en el último tiempo, tenemos un punto, una inflexión negativa importante, y también la tabla que compara, mes a mes, la lista de espera, puede ser el concepto editorial, el concepto editorial, la apariencia total, el año anterior a este año. Y vemos que, desde el diciembre de 2015, hasta el diciembre de 2016, hemos recibido esta espera, un total de 329 pacientes. Sobre todo, la esperanza de aquellos, que estaban más como esperando, por ejemplo, ahora mismo, los que esperaban más de un año, lo hemos reducido, al cuarentena por ciento, la mitad, que hace un año, lo que esperaban, entre medio y medio año, en un año, el 23 por ciento, ha sido muy eficaz, las medidas que hemos tomado, para, para, en el caso, este problema. Mejor de la infraestructura y tecnología, ya casi estoy acabando, porque veo que, que se está despevolando, la sala de revistas. La gerencia, igual que esto, las gerencias de cada día, sufre, en este momento, un importante problema, de la actualización tecnológica, de llevar 8, 10, 12 años, sin inversiones, de verdad. Yo, cuando había preguntas, como el ejemplo, de qué pasaría en casa, de cualquiera, de aquí presente, si durante 8, 10, 12 años, no emitiera algo, renovar, el proméstico, la lavadora, el plato, ¿qué va a pasar? Y solamente se dedicara, a cambiar la bombilla, por ejemplo, lo que va a pasar, es que, lo que esto no está pasando, ahora mismo, que la tecnología, se me fue de vieja, lo mismo, el televisor, hace 8 años, y esto es pequeño, lo que me escanea, la resonancia, se hace poco fiable, las averías, andan nuestros, cada día, a modo de ejemplos, de escáner, en el año 2016, acumuló, un pleno de inactividad, por averías, mantenimiento, etc., de 3 meses, o sea, que tuvimos casi un trimestre, sin escáner. Las vías son más frecuentes, más caras, y las respuestas, más difíciles. También, por ejemplo, el año pasado, tuvimos un problema, muy grave, con el programa, de casa de mamá, un mamógrafo, que está sujeto, totalmente, la resonancia, ni siquiera, es digital, es analógico, es como comprarse la tele, de tubo, de la reactiva, de un transformador debajo, disparatado. Y se averió, con tan mala suerte, que no contraba un repuesto, por un lado, por eso se parió, unos días, en los que se consiguió reparar, se pusieron reparar, por su servicio técnico, muy bueno, porque, hace ecografía, pero ecografía, tardará más tiempo, en la técnica de edición, tiene su problema, y esta resultó, la verdad, en esa alarma, no se preocupe, y estaré suelto, pero estar suelto, temporalmente, a ver lo que tarda, es dar más un susto, el aparato, o estaba hablando con el anterior director, de programas asistenciales, y era un objetivo importante, para este año, con el escáner de resonancia, y tecnología cadena, para este año, el ecógrafo, el mamógrafo, digital para el programa, por tanto, urge renovar el escáner, y el mamógrafo en el que urge, también urge incorporar, dos nuevas acciones, o nuevas prestaciones, a la cartera, la cartera magnética, que ya hemos hablado, la vía demodinámica, que también es una urgencia sanitaria, la vía demodinámica, en este caso, mixta para los hictus, para la cartería isquémica. Estos meses, hemos vuelto a invertir, después de 8 años, hemos vuelto a invertir, este año, por ejemplo, hemos hecho obras, como la privatización, de la planta de psiquiatría, que algunos pacientes psiquiátricos han comenzado, liberaron su sal de calor, y en el invierno, que se han terminado el frío, ya está terminado, excepcionado, está allá en marcha. Hemos terminado la fase 1, del hospital del día, un farmacológico, que empezó a funcionar, en un año, este año, ya está terminado, ya está en este momento, ya está terminado, antes de irme, o de que me echaran, porque, estamos pendientes de recibir una ducha especial, para accidentes químicos, cuando hay quimio o algo, también hay que hacer una ducha, y la ducha especial, que estamos pendientes de recibir, cuando usted esté presionada, la ducha estará, lo que sé, es seguro, pues, la instalaremos, y le demos la fase 2, le daremos la primera obra, y le diremos. La reforma del centro de los preciosos de datos, parece que se nos caía, se fue informático, porque no estaba bien preparado, el ACPD, que es así, como vamos en Arabia, el inverno hace calor, saca el subiburre, y nos quedamos presentados, pero lo que está haciendo la labor, es inminente, como comentó Grito, la remodelación de la planta de cirugía, que lleva 4 o 5 años cerrada, tarada, la famosa planta, fantasma, que ha salido en los medios, eso, ya está adjudicado, ya está, ya está, ya está pendiente, que el último tránsito, que es una firma, firma de AVE, eso nos reunió con su función central, hace una semana, y ya, en febrero, que ya está en marcha, igual este tirajo también, pendiente de la manera de procedimiento, está muy avanzado, y, tienen entre los tres dados, otros pequeños aparatajes, los dos están todos, que hemos vivido este año, que van desde el libro al microscopio, hasta todas las consultas, hasta Grito Tomo, y no voy a extenderme, porque lo tienen ahí, el papel, ¿de acuerdo? El cuarto, el quinto, el cuarto es la mejora, en la calidad de silla por el usuario, este sin duda, es el apartado más importante, dentro del trabajo, de estos cuatro años, porque todo lo que hablo antes, de tecnología, de medios humanos, el único motivo, el único sentido que tiene, es, garantizar, una asistencia sanitaria, adecuada, a nuestro ciudadano. A todo lo anterior, que explique, además, un poco más, estando desde este punto de vista, hemos, como en general, siempre se han tratado de administraciones, como me diga, para ellos, por ellos, pero sin ellos. Nosotros hemos abierto asociaciones, de hecho, este año hemos firmado, dos, dos alianzas, una con AFOL, y otra con Pequeño Valiente. El cáncer, es un tema importante en la isla, normalmente en los países occidentales, la causa, más frecuente, mortalidad, en la población adulta, y otras diferentes, adulta, es la calidad vascular, la emoción dinámica. Pero aquí, es el cáncer, y por eso, este año, hemos prestado, un interés, al tema del cáncer. Verán, también, en la población adulta, hemos hecho 15 cosas, en relación con el cáncer, que van desde, esos convenios, hasta ampliar el hospital del día, la apertura, el hospital del día, las 18 horas, hasta el hospital del día, la obra, la guardia localizada, los oncólogos, ahora ya no tienen, la creación, de una sección, de ecología, que antes no existía, per se, esto se le da, organización, le da, empaque, al servicio, la apertura, consulta de enfermería, ocomatológica, podría decir, son 15 o 16, 15 medidas, concretas, ya realizadas, ya realizadas, durante este año, en relación con el paciente ocológico. Tengo pretendido, sacar las prestaciones sanitarias, al ciudadano, no al revés, es que otra mala costumbre, nosotros, de esas prestaciones, pretendemos que el ciudadano sea, el que nos haga el trabajo, venga usted, venga el programa, doctor, ya se le da ya, y va después, muchas gestiones, se pasa ahora, por correo electrónico, por teléfono, cátedra que viene, a la baterra, por ejemplo, lo de la fisioterapia, esto está, realmente, tenemos otra pregunta, es el colegio de educación, que es alta, porque preferimos, nosotros ir allí, y darle esa prestación a los niños, que los niños, den unidad a nosotros, a nuestro centro, y, si nosotros, otra causa más, del peligro diario, de las familias, con niños con problemas, hacen todas las tardes, de taxi, de cerrar voy a la habitación, después la batería, por menos que eso, tenemos que hacerlo hacia nosotros, y si nos hemos acercado, esta prestación, a ellos, en un lugar de unidad medio, acerca hacia nosotros, cosas nuevas, también, hemos, en este sentido, por ejemplo, este año, hemos abierto, las consultas, de neurocirugía, de seguridad vascular, de seguridad torácica, nosotros, nosotros, no tenemos el mismo volumen, de población suficiente, para abrirnos en sitios, había un problema, de calidad y seguridad, pero es verdad que, ya había un volumen suficiente, de gente, cuando andamos a Las Palmas, a recibir esta prestación, que hemos hecho, en lugar de mandar 15 personas, cada 15 días, al NELIN, estamos haciendo que venga, bueno, eso nos ofrecieron ellos, supongo que lo acordamos, ellos, muy generosamente, vienen, de NELIN, sus profesionales, a pasar estas consultas, en nuestros centros, por lo cual, ganamos, comunidad para pacientes, no hay que paralelar con la consulta, ganamos, la experiencia, porque estos profesionales, se hacen por los vuestros, ganamos, ganamos, el dinero, porque no podemos dar, un cliente de vuelta, a un médico, que piense que le deje de vuelta, más acompañante, a 15 personas, efectivamente, y, para este año, tiramos la vuelta de tuerca, a este asunto, de inoxilugía, que íbamos a empezar, para inoxilugía, este mes, tendrá, el director médico de NELIN, el gerente, y este servicio de inoxilugía, para ver, nuestros equipamientos, nuestras condiciones, para que técnicas, se puedan salir, posibilidad, que es lo más importante, por ejemplo. Podría continuar, pero, la modalidad es espitalaria, estamos estrenando, equipos, la modalidad es espitalaria, no muevo, no evita, nos falta renovar, la planta de agua, tenemos que estar en camino, salvo a Alemania, hace un par de días, llegué para instalarla, pero los monitores, están también, estados de inoxilugía. y, todo esto, la cercanía al paciente, la tener la puerta siempre abierta, para todo el mundo, acercarnos a las asociaciones, la reducción de las listas de espera, el trabajo, el haber elaborado un equipo, un equipo amable, cuando yo elaboré mi equipo de trabajo, quería gente comprometida, gente inteligente, gente pluriente, gente amable, que estaba cansada, o la casa estaba cansada, de actitudes ricas, y, todo esto, ha dio sus frutos, y, nosotros tenemos varios vídeos, para ver cómo está la gente, los, los, pacientes descontentos, descontentos con nosotros, uno es, la encuesta de, de satisfacción, para las hospitalarias, que siempre tenemos notable, de notable alto, y otro, otro, que nosotros vamos a lograr, ya que, y valorar, eh, eso es, viendo la evolución, de, de las reclamaciones, desde que se, desde que se registra, en este año, hemos batido el récord, en, en menos, en menos, en menor, de reclamaciones, presentadas por los usuarios, lo cual es muy difícil, la cosa está haciendo bien, y es que estamos contentes, me lo pasamos si quiere, bueno, claro, la tiene la pie en el docío, de acuerdo, y ya, acabando el punto, la situación laboral, eh, como comentaba, dos leyes importantes, para nuestro personal, era la desorganización, y la desmotivación, como le acabo de decir, una vez, prácticamente, antes, incluso, el gerente, ya que se trataba de este asunto, cuando elaboré el equipo, quería hacer, eh, cercana, no quería, no quería, no quería dictadores en el equipo, para, precisamente eso, cada vez, tener a alguien, algún profesional, algún paciente, alguien, fuera bien atendido, después podríamos, o no, solucionar el problema, que no se puede, pero por lo menos, que se sentirá, empatizado, empatizado. Está, este mostrado, eh, cualquier discurso de, sociología, lo que se está mostrado, que, por lo menos, no se lo ha mostrado, que, lo que motiva, desmotiva, los obreros, principalmente, que también, los líderes, también, les provocan motivaciones, motivación, por ejemplo, en un centro como nuestro, de profesionales, de profesionales, de profesionales, de profesionales, cualificados, de sus cuidadas, sus opiniones, que se escuchar, es importante. Es muy importante. Hemos realitado un plan de, reconocimiento y filtrización del trabajador, que está terminado, par hay cuatro cosas, de hecho, parte de esto ya nos por su marca, en enelo a, a tres compañeros, que colaboraron con la experiencia, en la tecnología de comunicación, en el grupo de los estudiantes, o al día del cáncer, y por eso, se introducimos, y le trabamos un bolígrafo bueno, por eso te lo compré yo, un bolígrafo, por si a mí se le ocurre pensar. La tendencia es que tenías tenido un bolígrafo, esto lo compré yo en mi propio bolsillo, ¿eh? Ese fue la... vamos a ver. Luego, con los factos desoralizantes, fueron las obras paulinas, pues la intención era de quitarlas, pero es verdad que son las gerencias...